Lucero y Michel Curie presumen su verano más romántico por Viena. La intérprete de un corazón enamorado evidentemente está pasando por una gran etapa al lado de su pareja. Los días transcurren para Lucero y Michel Curie en un eterno noviazgo. Ahora, ambos disfrutan del verano completamente enamorados, en su especial escapada por uno de los destinos que los ha llenado de inspiración. Europa. Una vez más, la pareja ha compartido una linda instantánea que forma parte del álbum de sus recuerdos, tras varios meses de no revelar alguna fotografía de esos instantes en que permanecen cercanos. Lo cierto es que la discreción ha sido uno de los acuerdos más formales entre los dos, sin embargo, de vez en cuando dan pistas de lo que acontece en sus vidas personales, como en esta ocasión. Fue Michel Curie quien decidió publicar la comentada fotografía en su cuenta de Instagram. En esa postal aparecen posando sonrientes frente a la fuente de Neptuno, ubicada en el palacio de Schombrund, en Viena. El amor se hace evidente, primero por la expresión en sus rostros y la complicidad que los mantiene unidos. Él rodea con sus brazos a su amada, quien disfruta de este momento veraniego que al parecer les ha servido para tomar un respiro en medio de sus diversos compromisos profesionales. Sin dar más detalles de lo que acontece en esta escapada, Curie agregó una serie de hashtags a la foto, para describir su sentir con una sola palabra. Feliz, escribió el empresario, sin olvidar incluir un emoji de corazón con el que reafirmó su sentir hacia su inseparable compañera. La reacción de los seguidores fue inmediata, regalando a la tierna imagen miles de likes y un sinfín de comentarios con buenos deseos para cada uno, en esta etapa de sus vidas en las que se han dejado ver plenos y enfocados. Ambos se perciben de lo más relajados, de looks casuales y optando al máximo por la comodidad. En la imagen, la pareja viste de blanco, mientras Lucero complementó su look con unas gafas de sol, uno de sus accesorios favoritos. En otra de sus paradas obligadas, los enamorados visitaron la casa de Mozart y la biblioteca de Paraga, espacios que sin duda deslumbran por su inigualable belleza y valor histórico. Con este nuevo capítulo en su historia de amor, Lucero y Michel reiteran que además, los viajes son parte de esas pasiones que comparten. A finales de julio, los dos, cada quien en sus respectivas cuentas, publicaron lindas postales de un atardecer frente al mar. Aunque no comentaron en dónde se encontraban, dieron pistas de que se estaban juntos, haciendo de estos días los más especiales. Esta nueva instantánea sorprende luego de que el pasado 30 de mayo, Curi revelara otro de los momentos junto a Lucero, esta vez durante su asistencia a un evento. Lucero y Michel, aunque son muy felices, no son de estar gritando a los cuatro vientos su amor, el cual viven casi siempre fuera de los reflectores, pero no por eso no tienen un amor profundo. Es más, la cantante ha declarado en varias ocasiones que no piensan casarse porque así viven muy bien, felices y enamorados. Cabe resaltar, que, el sobrino del magnate mexicano Carlos Slimelú, estuvo casado con Ana Paula O'Farrill y con ella tuvo tres hijos. Por su parte, Lucero también es mamá de dos niños, producto de su matrimonio con el cantante Manuel Mijares. Tras la publicación de la reciente postal de sus vacaciones de verano, los fans de la parejita les desearon lo mejor a los tortolitos y les comentaron una y otra vez que lucen muy bien juntos. Gracias por visitar, mi canal, tu canal, Key Marmix. Saludos.